Ayuntamiento de Tres Cantos. Y vamos a conocer a continuación cuáles han sido las noticias más importantes generadas por el Ayuntamiento Tricantino en esta última semana de 2023. Para ello vamos a hablar con Beatriz Chillon, que es responsable de comunicación de dicho consistorio. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, François. Feliz Navidad. Igualmente. ¿Qué tal todo? Pues nada, aquí con una semana llena de actos navideños. Muchísima Navidad por todos lados y por todas las calles. Y te voy a contar que hasta los jóvenes tienen una programación propia en estas fiestas y que esta noche van a poder disfrutar de una fiesta de pre-ubas, así como a principios de enero, el día 4 concretamente, con una disco live con DJ. Pero bueno, han tenido actividades, talleres y infinidad de cosas que han sido súper interesantes en estos días, además de vacaciones navideñas. Lo mismo que nuestros jóvenes, que también siguen en forma, y que para disfrutar de la Navidad, pues a través de la Concejalía de Deportes, han participado en alguno de los campus deportivos de Navidad. Yo qué sé, de patinaje, de hockey, de fútbol sala, de baloncestos. Ha habido de todo y próximamente tienen una cita con el de Vicente del Bosque, Fútbol Academy, que también celebrará su campus de Navidad aquí en Tres Cantos, desde el martes que viene, día 2, hasta el 5 de enero, antes de que vengan los reyes. Ajá. Bueno, también habéis dado los premios, ¿no?, de los ganadores de los concursos escolares, de felicitaciones navideñas y de Belénes, de los centros educativos. Pues, gracias a las Concejalías de Educación y Cultura, pues hemos sabido los nombres de los ganadores y seleccionados entre los más de 1.100 participantes de tercero de infantil, 5 años, y de sexto de primaria de 11 centros escolares sostenidos con fondos públicos del municipio. Los nombres, ellos ya lo saben, que son los ganadores, pero los tenéis publicados en nuestra web en 365.es y ellos van a disfrutar a la vuelta de las vacaciones de premios de 100 euros, de los segundos clasificados de 50 y los terceros de 30 euros, para invertir en juegos educativos y familiares en un comercio de la localidad. Ha sido un concurso multitudinario, François, y además es un concurso muy bonito porque vincula a los centros educativos con el ayuntamiento. Bueno, ¿y qué me cuentas de todas aquellas familias particulares que han decorado sus fachadas, balcones, viviendas, con luces, con adornos, para demostrar ese espíritu navideño? Pues eso, gracias a ellos tenemos un espíritu navideño en alta y bueno, pues han participado en esta nueva edición 28 chalets, comunidades de vecinos y viviendas que han querido decorar sus fachadas, balcones y ventanas con motivos navideños. ¿Quiénes son las comunidades ganadoras? Pues la mejor iluminación del chalet, la de la calle Girasol 36. ¿Por qué te las digo, François? Porque son bonitas de ver, porque nos podemos pasear y disfrutar de esa iluminación que han hecho. La mejor iluminación de ventana, balcón o fachada es la de la avenida de Viñuelas número 31, primero. Y la mejor iluminación colectiva de comunidades de propietarios es Ciudad Jardín, desde las calles Buenos Aires, Ciudad Columbia y Chicago. Y estos además son los habituales ganadores porque todo el vecindario se vuelca en decorar de una forma fantástica y recomiendo a todo el mundo que se vaya a ver estas casas particulares. Desde luego que se le ocurran, hemos visto fotos, en algún caso nos coincide con nuestros paseos por la ciudad y la verdad es que son espectaculares. Bueno, ¿y para el fin de semana qué tenéis preparado para estos últimos días del año? Pues voy a darte algunas propuestas tanto de ocio como de cultura. Esta misma tarde, A los amantes de Julio Verne, es un espectáculo familiar el que te propongo que se llama Los viajes de Julio Verne y invita a disfrutar de un espectáculo educativo, divertido, muy participativo, en el que se va a pasar además de un relato a otro, haciendo ficción dentro de la ficción a través de alguna de las novelas más emblemáticas del escritor. Esta misma tarde en el Centro Cultural. Mañana sábado. ¿Te gusta la magia? Lo sé. Así que tenemos a Amy McClown que va a ofrecer gratuitamente un espectáculo de magia o moli y malabares. Y además todos estos malabares salen de una maleta. Y todos nos vamos a poder convertir en magos. Así que gracias a su magia nos pasaremos una tarde muy divertida. Y el domingo 31, Nochevieja, disfrutaremos de una charanga navideña, como ya es habitual en estas fechas, que recorrerán los sectores descubridores y pueblos entre la una del mediodía y las cinco de la tarde. Y por supuesto no te puedes perder el día uno a las siete de la tarde en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez, el gran concierto de Año Nuevo a cargo de Atlántida Chamber Orquesta. Música en familia, valses, polcas, strauss y la mejor selección de piezas de zarzuela y música española con esta gran orquesta. Y brindaremos por el nuevo año, el 2024. Bueno, yo ya tengo preparado el traje de gala para ir a ese concierto de Año Nuevo. Lo que me queda son las entradas, que no sé si voy a poder conseguir porque cada año es complicado, porque mucha gente quiere acudir a ese recital. Pues Beatriz Chillon, responsable de comunicación del Ayuntamiento Tricantino, muchas gracias por atendernos. Te deseamos que tengas una feliz salida de 2023 y también entrada a 2024 y los mejores deseos para el próximo año. Igualmente, François. Hasta la semana que viene. Te disfrutéis de la Noche Vieja y del Año Nuevo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!